Buenos días a todos, nosotros les vamos a hablar sobre el análisis teórico del sistema digestivo y nervioso del equinómetro Van Grunti. Mis compañeros son Alexis, Pablo, Cade y un servidor de Gerardo. Bueno, como introducción, el equinómetro Van Grunti es un organismo perteneciente al fibromi de los equinodemos de la clase equinoidea. Las características más remarcables de este organismo es que, bueno, este estomado ya sale con el rango sobre la boca. Tiene un seroma muy bien desarrollado y, hablando sobre los erizos, tiene una forma globular, un esqueleto, endoesqueleto formado por círculos o placas, en donde pueden variar el número de espinas y de pies ambulatrales. Hablando de los pies ambulatrales, este es una de las características más representativas del grupo, ya que por dentro presenta un sistema circulatorio acoso, acuígrano, que se encarga de impulsar los movimientos de este organismo. Anatómicamente, también presenta un sistema nervioso, que es un anillo, que rodea una linterna de Aristóteles que está situada sobre la región oral, asociada a un grupo del tejido nervioso. También tiene una región aboral, donde presenta el ano, que es el final del tubo digestivo. Los antecedentes de este trabajo son muy amplios, la información que encontramos es bastante vasta, sin embargo, los estudios histológicos que se llevaron a cabo están muy enfocados, nada más a la descripción detallada del sistema digestivo, reproductor y ambulatral de este organismo, por lo que a nosotros nos pareció un poco más interesante enfocarnos al sistema nervioso y digestivo. Los objetivos se los está representando aquí, realmente estos no son los correctos. Sin embargo, nos propusimos como objetivo general realizar una caracterización histológica del sistema digestivo y nervioso de la quilometra macrute. Y como objetivos específicos nos propusimos analizar, identificar y caracterizar las estructuras histológicas más representativas del sistema digestivo y nervioso de la quilometra. Y por otro lado, también buscamos la manera de correlacionar correlacionar las estructuras celulares e histológicas más importantes que pudimos encontrar en cuanto a su forma y función dentro de la quilometra. Para iniciar la metodología, nosotros fuimos a extraer los organismos de la zona litoral que está frente a la concha, los transportamos dentro de una cubeta y donde implementamos una bomba de aire para mantener la hidración del organismo. Fuimos un día antes del programado a la disección para tenerlo más fresco. Sin embargo, nuestra hidración falló durante la noche y encontramos los organismos un poco deteriorados. Lo primero que se llevó a cabo fue la disección, empezando desde la región abogada hacia la oral, cuidando no lastimar los tejidos. Como podrán observar aquí una vez que realizamos la disección, se pueden observar los tejidos un poco desgastados, empezando a descomponerse. Y tal vez no les puedo mostrar bien aquí las estructuras que nosotros extrajimos, pero en esta imagen es un poco más sencillo. Aquí pueden observar el anillo nervioso, que es parte del sistema nervioso. De él surgen cinco arcos nerviosos que rodean todo el interior del cuerpo. Este anillo nervioso está asociado a la linterna de Aristóteles y también a una capa muscular que sirve para mover la linterna, que está compuesta por cinco dientes protácticos. Bueno, la boca es el inicio del sistema digestivo, luego sube por una parige al esófago y al intestino que también rodea al organismo. Es importante remarcar que de manera seguida a nosotros, los humanos, también se pueden encontrar regiones o secciones bien específicas del sistema digestivo, como ya se lo saben en los humanos, es el parige, esófago, pepino y ano. El siguiente paso fue realizar los cortes de los tejidos escogidos y incluirlos en un listo casero. Posteriormente, los tejidos fueron guardados en cinco días en formular al 10%. Eso fue para fijarlos, fijar el tejido. Posteriormente, se enjuagó por 24 horas agua corriente y luego se de este gusto del ácido asiático los órganos con un dato de calcio. Esos órganos, luego por problemas que tuvimos por odin, los tejidos, todos los tejidos tuvieron que ser guardados en metanol al 10% por las tres semanas que hubo de inactividad del huracán. Después, la primera actividad que hizo con los tejidos fue ponerlos en este aparato que prepara los tejidos de manera automática, poniéndonos en diferentes soluciones de alcohol, comenzando con alcohol al 70%, luego al 90% y repitiendo dos veces el alcohol al 100%. Después se introdujo poco a poco con citrosol, que era para aclarar el tejido. Primero se puso alcohol con citrosol al 50%, luego se puso citrosol al 100% y luego se usó citrosol con parafina. Y aquí ya comenzamos a, calentamos la parafina para introducir ahí a los órganos, al tejido. Lo pusimos en un molde, en el cual ya cuando la parafina se derritió, colocamos, colocamos el molde y colocamos en el centro el tejido y usamos el histocasset como tapadera. Desde, ya lo dejamos reposar unos 30 minutos y ya tenemos dos histocassets con los tejidos en parafina. De manera secuencia usamos el micrómetro, microtomo, para hacer los cortes de las laminillas. Hicimos tres cortes por cada tejido y los retiramos usando el de este portaobjetos. Los tejidos fueron enviados luego a un baño de suspensión, en el cual nos colocamos para que perdieran las tarrucas. El agua estaba a 30 grados centígrados. Y luego nos recogimos otra vez usando la fuerza de adición del agua para levantarlos y ponernos otra vez en el portaobjetos, en el cual habían sido previamente rotulados. rotulados. Luego nos colocamos en tres castillas diferentes y comenzamos con tres procesos diferentes de tensión. Bueno, primero es la hidratación. Los colocamos en... Los colocamos en... ¿Sí? Sí. Sí. Y... El sílor, el sílor 1 por 10 minutos, desde el... El sílor 2 y el 3, usamos a... ambos 5 minutos. Sí. Lo llevamos... De este... Enjuagamos... y luego los pusimos en alcohol al alcohol absoluto a 15 baños de alcohol absoluto o 5 minutos luego pues los colocamos en alcohol al 95 y luego alcohol al 80 y luego ya comenzamos dos procesos de tensión, fueron tres diferentes para cada una de las calastillas, las tres diferentes calastillas después de los procesos de tensión se inició con el montaje de los tejidos, a cada uno nos colocó cuatro botas de citro... 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 y... así se montaron en cuanto al sistema digestivo encontramos que presenta estructuras como se puede observar en esta figura este... presenta pliegues que van hacia la luz o que se meten hacia el tejido conjuntivo estas estructuras son similares a otras estructuras encontradas en mamíferos que son las velocidades circuitas del hígado y también se encontró la presencia de células ciliadas ambas estructuras son características del sistema digestivo y las primeras tienen funciones de proveer una mayor área de superficie para que puedan caber más células y en cuanto a los cilios, a las células ciliadas tienen funciones de absorción también ambas estructuras están descritas por Akira Fuji en 1961 y por Rikishok y Watts en 1992 para intestino de erizo este... bueno, se puede notar la ausencia de granulos secretarios de células transformes y en la literatura encontramos que en un estudio realizado por Volutian en 1964 describe que en efecto los erizos no presentan granulos secretores en el intestino si lo presentan en otras partes del tracto digestivo pero en el intestino no hay y también el autor describe que se pueden encontrar las cuatro capas que son la mucosa de epitelio cilíndrico simple ciliado como se puede ver aquí la submucosa de tejido conjuntivo, la muscular con el músculo circular y octodinal y una última capa de epitelio crano que está en contacto con el fluido cirómico pero debido a que nuestras muestras estaban un poco degradadas estas cuatro capas no pueden observarse claramente aquí en cuanto al sistema nervioso los equinodermos tienen un sistema exteneural que consta de un anillo nervioso que rodea la linterna de los péteres y de ahí se desprenden cinco troncos nerviosos que rodean todo el organismo llegando a las extremidades en el caso de los erizos son las espinas y las espinas y las espinas muy claras en la anillo como pueden observar esto de este lado podemos ver fibras nerviosas que en los erizos son fibras simples sin mielina y no se alcanzan a observar muy bien debido al error que ya comentaron antes durante la metodología que fue cuando nuestros erizos no tuvieron la dirección correcta del lado derecho pueden observarse los que fueron fibras de músculo esto ya que como comentaba mi compañero la linterna de los péteres está cubrieta de fibras musculosas que sirven para el movimiento entonces el anillo se encuentra rodeando la linterna de los péteres por lo que se puede decir que está cerca o colindando con el tejido musculo por lo que se ve dentro de la anillo aquí está señalizado las fibras nerviosas y el músculo para hablar un poquito acerca de por qué se ve tan degradado tenemos que volver a los errores de la metodología el primero, como ya mencionamos antes, fue la falta de agregación durante la noche y el segundo, que no fue mencionado, fue durante las tensiones ya que una de las tensiones se repitió el primer paso de la primera tensión y la segunda tensión tuvimos que decolorar el tejido lo que provocó que se desgastara para hablar un poquito de nuestro primer error de metodología vamos a hablar un poquito a la medicina en medicina se denomina isquemia a la muerte celular en un sistema apóxico un sistema apóxico es un sistema en el que no hay suficiente oxígeno para que las células funcionen correctamente este estrés puede provocar que las células mueran y el tejido por consecuencia a esta muerte del tejido por falta de oxigenación también se le llama necrosis este bueno y también encontramos este la junta asesora de cultivos marinos dice que, o demostró que los cerizos presentan una elevada sensibilidad a los ambientes fúxicos en donde con solo exponerlos un par de horas a un ambiente de poco oxígeno no logran sobrevivir en los siguientes tres días nuestros cerizos estuvieron en este ambiente por aproximadamente once horas lo que pudo provocar que sus tejidos tuvieran una reacción o presentaran algo similar a la esquina en esta imagen se puede observar aquí una porción oscura de este lado y un poquito más aquí que son fibras de tejido muerto que también fue provocado por una necrosis el tejido con necrosis se puede distinguir principalmente porque pierde su coloración y se torna oscuro esta es una de nuestras fotos de cuando hicimos la disección del erizo y se puede distinguir y esta es una foto de un erizo con tejidos sin necrosis entonces el erizo sin necrosis tiene unas gónadas con un color más brillante y sin toneladas oscuras a diferencia de este que tiene un gran movimiento un poco brillante y tenía manchones oscuras además de la consistencia, aunque quizás no puede anotarse mucho en la foto pero estos están un poco más despejados y estos se ven pues ya degradados a nivel celular tenemos esta foto encontrada en Montalgo 2008 que es un libro que habla sobre la esquina y esta foto es un corte con tejido muerto pueden ver con tejido muerto por ejemplos de instalados se observan las células que están muertas que eventualmente provocan la muerte del tejido con necrosis esta es una de nuestras laminillas esta parte de aquí es lo que sería equivalente a esto las células muertas dentro del tejido bueno, desgraciadamente como ya estuvimos comentando debido a ciertos errores en nuestra metodología y demás no pudimos alcanzar los objetivos que establecimos al inicio de la presentación y por lo tanto no se pudo llevar a cabo la caracterización correcta en la identificación de tejidos, células y estructuras principales del equipo moderno en cuanto a su sistema nervioso digestivo sin embargo, logramos llegar a ciertas inferencias que son las siguientes el sistema digestivo del quinoderma mangluti presenta estructuras tales como velocidades fritas y epiterios olímpicos simple y concilios debido a sus hábitos alimenticios no presenta células calesiformes en el intestino lo cual lo diferencia de los organismos vertebrados y 3 el sistema nervioso del quinoderma mangluti está conformado por fibras nerviosas simples sin miedo gracias muchas gracias muchas gracias agradecemos a sus compañeros gracias 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 gracias